I don't know Cuando te acercas Tu amor despierta Fireworks En mí De este gol Es lo que sentimos Si desvestimos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quéreme como te quiero Empecemos de cero Agarra el corazón Quéreme no tengas miedo A mí también Me han lastimado sin razón Quéreme te soy sincero Yo nunca he amado Tanto como hoy Quéreme Vivamos el momento Vivamos el momento No digas que no No digas que no